te gustan los omelette y no sabes cómo hacerlo quédate aquí que te voy a enseñar cómo preparar un omelette para un desayuno bien rico y delicioso además de súper fácil y muy económico no te pierdas el paso a paso y comencemos por aquí te muestro los ingredientes que vamos a necesitar necesitaremos cuatro huevos una cebolla dos chiles de árbol dos papas dos tomates de salchicha tres rebanadas de jamón así como queso cheddar y aceite y por aquí empezaremos a picar nuestras papas ya bien lavadas las vamos a picar en pedazos muy pequeñitos también te menciono que estos ingredientes que yo le estoy agregando tú puedes aumentar o disminuir las porciones de acuerdo a tu gusto también te menciono que si a ti no te gusta alguno de estos ingredientes simplemente puedes omitir estos ingredientes o también por qué no agregarle los ingredientes a tu gusto bueno en este caso a mí si me gustan este tipo de ingredientes porque por lo tanto es lo que yo cocino aquí en mi casa y también te recuerdo que si es la primera vez que nos estás viendo te invito a suscribirte al canal cocina latina con blanca aquí encontrarás muchísimas recetas fáciles y bien ricas para que las prepares en cualquier momento o alguna receta especial y una vez que hayamos terminado con las papas pasaremos con nuestros siguientes ingredientes créeme que este delicioso omele te va a salir súper riquísimo siguiendo este procedimiento porque todos en esta casa están encantados cuando lo preparo y se nos acaba bien rápido también tengo que mencionar que este omele tú lo puedes acompañar con unas tortillitas de maíz o de harina o ya sea nada más así queda riquísimo además de que es súper fácil de preparar es muy nutritivo ya que como podemos saber lleva huevo lleva estos vegetales y también lleva la proteína está gustando esta receta no olvides regálame un like comparte en tus redes sociales para que más personas prueben y disfruten este rico y delicioso omelette para desayunar y mientras seguimos por aquí picando este tomate te quiero mencionar que todos los ingredientes que estaremos usando te los voy a dejar por aquí en la cajita de descripción aquí en la esquinita está una v le picas ahí y se va a desplayar muy toda la información que te he mencionado y bueno ahora sí en nuestro sartén le vamos a agregar un poco de aceite y aquí vamos a poner todos los ingredientes que hemos picado muy bien los vamos a estar moviendo y revolviendo también tengo que mencionarte que no le vamos a agregar sal bueno yo ya no le agrego sal pero también si tú le quieres agregar una poca de sal eso ya va a ser a tu gusto yo personalmente ya no me gusta agregarle sal porque como podemos saber el hot dog y el jamón ya van a ser un poco más saladito este guiso para nuestro omelette te invito a que me comentes en los comentarios cómo tú preparas los omelette qué ingredientes más le agregas o también con que los acompaña si los acompañas con tortilla de maíz o con tortilla de harina o simplemente nada más con nuestro tenedor y vámonos y una vez que veamos que nuestros vegetales ya están bien suaves bien cocinados le vamos a agregar el jamón y el hot dog así como también el tomate se lo vamos a agregar ya último para que se vaya cocinando muy bien e integrando estos sabores para que este delicioso omelette nos quede pero bien sabroso y tu familia va a quedar súper encantada con este guiso con este desayuno recuerda que con esta porción que te estoy dando te van a salir dos omelette pero también eso va a depender como tú los quieras si bien panzoncitos o un poco delgados bueno en este caso con estos huevos y con este tipo de porción con esta medida a mí me van a salir dos omelette pero como te he mencionado también tú puedes aumentar o disminuir de acuerdo a tu gusto o a tu preferencia y una vez que veamos que nuestro guiso para este omelette ya esté cocinado es momento de pasar a calentar un sartén con un poquito de aceite eso también te menciono que ya va a ser a tu gusto agregarle poco o un poquito más o una cucharadita yo por aquí solamente un poquito le agrego con un chorrito y esperamos a que se caliente muy bien nuestro sartén y bueno por aquí yo ya he colocado dos huevos en un plato lo estoy batiendo muy bien por unos segundos para que de esa forma se bata muy bien el huevo y se incorpore muy bien en el sartén a la hora de colocarlo a la hora de colocarlo lo vamos a hacer de una forma rápida para que se desplaye muy bien en el sartén también nos vamos a asegurar de que se le pase para las orillas el huevo y así se vaya cocinando muy bien y de esta forma este omelette nos quede pero bien rico y bueno una vez que vayamos mirando que se va secando muy bien por las orillas el huevo es momento de agregarle una cucharada de este guiso que tenemos para nuestro omelette te menciono también que esto ya va a ser a tu gusto como los quieras y panzoncitos chonchito como le llamamos y una vez que le hayamos puesto nuestro guiso le vamos a colocar el queso cheddar también te menciono que este queso también va a ser a tu gusto tú también le puedes agregar el queso americano o el queso de hebra ese queso ya va a ser a tu gusto y bueno una vez que le hayamos colocado el queso le vamos a dar la vuelta muy bien el otro lado para que de esta forma se cosa muy bien nuestro rico y delicioso omelette que está riquísimo y súper fácil de preparar te invito a que me comentes en los comentarios si es la primera vez que tú miras un vídeo como este tu canal cocina latina con blanca y si es la primera vez que nos estás viendo te invito a suscribirte te invito a que actives la campanita de notificaciones para que de esta forma youtube te informe cada vez que haga nuevo vídeo y bueno así vamos a continuar preparando estos ricos y deliciosos omelette como puedes apreciar son bien ricos además de súper fáciles de preparar y una vez que hayamos terminado muy bien de cocinarlos por los dos lados los colocaremos como puedes saber en nuestro plato de nuestra preferencia y ahora sí con su permiso pero yo tengo que pasar a cortar y disfrutar estos ricos y deliciosos omelette que nos han quedado pero para chuparse los dedos recuerda que si te está gustando esta receta no olvides compartir en tus redes sociales déjame una manita arriba para que yo sepa que te ha gustado esta receta para que me motives ya que cuando yo miro que me dejan comentarios o me dejan la manita arriba me motiva para crear más contenido para compartir nuestro conocimiento y también te invito a que me comentes de qué otro tipo de vídeo te gustaría que hagamos para nuestro próximo vídeo no olvides suscribirte dejarme un like y recuerda te veré en un próximo vídeo bye bye